Aprobado en particular quedó el proyecto que prohíbe el matrimonio adolescente, esto es entre 16 a 18 años, quedando en condiciones de pasar a sala. Una de las indicaciones que volverían al pleno es la posibilidad de un adolescente de casarse dependiendo de los años de diferencia con el cónyuge. Una de las más recientes instituciones en ser vulneradas en ciberataques fue el Servicio Nacional del Consumidor, cuya autoridad subrogante comentó mayores detalles a los senadores, una situación que preocupa y por la cual se pidieron antecedentes al Ejecutivo de las medidas al respecto. Una extensa agenda de prioridades fue comentada por el equipo ministerial liderado por Jimena Aguilea. Entre los temas está la Ley de Salud Mental, el Servicio de Salud Digital y cambios en el subsidio de incapacidad laboral, la baja ejecución presupuestaria y la propuesta 2023 también fueron abordados por la personera. Impuestos internos CONAF y la Fundación Geute Conservación Sur expusieron por la subdivisión de predios rústicos. Entre los antecedentes se cuenta que en los últimos años 3 de cada 4 de las propiedades con fines agrícolas han cambiado el uso de suelo, con acento en los lagos y Aysén. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.